Ya tomaron posesión los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su primera sesión plenaria, el Congreso pasó de 84 a 60 diputados. Claudia Saldaña nos informa. Los diputados electos para el periodo 2024-2027 tomaron posesión de sus cargos este 1 de mayo. La nueva legislatura se redujo de 84 a 60 diputados. De estos, 54 son del Partido Oficialista Nuevas Ideas. Tres diputados son de los partidos aliados al oficialismo, PCN y PDC. Mientras que los opositores Arena y Vamos solo lograron tres curules. Creo que es el momento que de ahora en adelante, cuando los diputados que no pertenecemos a la bancada mayoritaria y que presentemos propuestas, estas sean tomadas en cuenta. La idea es concretar este trabajo, no tener agendas dispersas y por supuesto seguir apoyando la reestructuración del Estado, brindando la gobernabilidad que así requiere el presidente Nayib Bukele. En el mismo día de la toma de posesión, miles de salvadoreños se unieron a la marcha del Día del Trabajo y externaron sus mensajes al gobierno y a los diputados. Creemos que ellos no están para resolver los problemas de la clase trabajadora, sino simplemente están para fortalecer el poder que Bukele ya tiene. Que permita que más gente común, gente trabajadora pueda participar en foros y en conversaciones políticas y que se les tome en cuenta su voz ciudadana al momento de tomar decisiones. Este 1 de mayo también tomaron posesión los 44 alcaldes municipales del país. Claudia Sardaña, Voz de América, San Salvador. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció un extraño aumento salarial. Se trata de lo que su gobierno llama salario mínimo integral, que es diferente al salario mínimo consagrado en la constitución de ese país. Las bonificaciones estatales para los trabajadores del sector público pasaron de un equivalente a 100 dólares hasta 130 dólares, pero no impactan subsidios por desempleo ni pensiones que sí están vinculados al salario mínimo formal. El salario de los venezolanos, hay que recordar, es uno de los más bajos del continente. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero regresamos con más.